Hello people, soy Chiquito Gamer y hoy nos encontramos en mi top 5 jugadores de Minecraft técnico Ojo, he dicho mi top 5, o sea que son mis 5 favoritos jugadores de Minecraft técnico Hace ya casi un año hice la primera versión de este top Y ahora ya traigo la versión número 2 con 5 nuevos jugadores que yo he conocido a lo largo de este año Y que considero que son buenos jugadores ya que se experimentan bien en el ámbito técnico, en la redstone, en teorías Y pues han cangranjas muy originales, sencillas de hacer, prácticas y eficientes, vale Me he basado en sus conocimientos para elaborar este top 5 Por lo cual en este top 5 encontrarás a 5 grandes jugadores de Minecraft técnico Uno de habla hispana y cuatro que hablan inglés, vale De lo cual estará genial porque en el anterior fueron puros ingleses Y en este caso ya se encuentra uno de habla hispana, lo cual está genial Y desde ahorita que comentar que ese jugador que menciono de habla hispana no es el RichMS Muchos en el top anterior me dieron dislike porque no estaba el Rich Porque creían al Rich el mejor jugador de Minecraft técnico Vamos a ver, desde ahorita les aviso que no está y no les pido que no me dejen su dislike Simplemente que me escuchen y comprendan En su día quizás el Rich hace unos cuantos años llegaría a estar en este top en su día Hace mucho tiempo, ahora ya no, ni de broma, vale Entonces no porque sea el jugador de Minecraft técnico hispanohablante más conocido lo convierte en el mejor Claro que no, hay muchos mejores por ahí de habla hispana y de habla inglesa obviamente, vale Así que desde ahorita los que estén esperando al Rich aquí en este top Pues no, no está porque hay jugadores mejores que la verdad merecen conocer Porque también este top lo hago para ayudar a esos canales Ya que muchos de esos canales que les menciono no son tan conocidos Y pues para eso los traigo, para ayudarlos un poco y aparte para que ustedes los conozcan Y tengan más canales de los cuales sacar sus granjas, sus mecanismos Y que ustedes vean cuáles son 5 de los mejores jugadores de Minecraft técnico En base a mi opinión, porque también me pongo criterios muy fuertes Por lo cual estos 5 sin duda los van a sorprender Así que pues sin nada más, vamos a empezar con el puesto número 5 Que no quiero que se alargue mucho este video Así que pues, empecemos de una buena vez ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto número 5 nos encontramos con Maisoma Games Un canal enfocado en el Minecraft técnico que actualmente cuenta con 15.000 suscriptores En este canal encontrarás diferente contenido Como circuitos de Redstone, granjas, episodios de la serie survival que tiene actualmente denominada Fairland También uno que otro video de juegos alternativos al Minecraft Sin duda un canal y una persona que cuenta con gran contenido Que tiene experiencia en este mundo del Minecraft técnico Que tiene grandes conocimientos de Redstone y teórico Y al cual debes de estar suscrito si o si Así que ya sabes, aquí de abajo en la descripción Pues está el link de su canal para que vayas y lo visites si no lo conoces Y antes de seguir con los otros puestos Mencionar que esto no va del peor al mejor No, los 5 son buenos Cada uno destaca en un aspecto Otros en otro y otro en otro Así que todos tienen sus pros y sus contras Pero sin duda son grandes jugadores Y el orden en el que está no tiene nada que ver con su conocimiento Dejando claro esto, pues ahora sí Pasemos con el puesto número 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto número 4 Nos encontramos con el señor Warbell Este es el canal de habla hispana que les había comentado El cual está enfocado en mecanismos y granjas Al igual que en series que te ayudan a aprender De este modo de juego denominado el Minecraft técnico En estas series que te comento Están su serie Survival Su guía de Redstone Muy útil para aquellos que quieran aprender La serie de las últimas novedades del Minecraft técnico Las últimas granjas Que saca la comunidad en general Y al igual que tutoriales para aprender Sobre el uso del Replay Mode Sin duda Un gran canal Muy interesante Al cual te debes de suscribir Si no lo estás Y aquí abajo Lo tendrás en la descripción Y más aparte comentar Una de las creaciones que destacan Son su última granja de hierro La Iron Underground Una granja de hierro Y otros mecanismos Como Crafteo con Shulker Box Granjas de Pesca Granjas de Coreos Fruit AFK Etcétera, etcétera Si no conoces este canal Te invito a que lo visites Aquí abajo En la descripción Así que sin más que decir Hacemos con el puesto Número 3 ¡Suscríbete al canal! Número 4 En el puesto Número 3 Nos encontramos Coneta 740 Un canal que actualmente Cuenta con 940 Suscriptores Este canal inglés Mayormente enfocado En teorías del Minecraft técnico Y de una vez en cuando Diferentes granjas Y mecanismos Muy útiles Que tú podrás aplicar Lo más destacado De este canal Es su creación De una granja De creepers eléctricos Y una de las mejores Granjas de hierro De baja producción Al igual que otros Mecanismos muy impresionantes Como son Una quarry En diagonal Un compacto Duplicador de TNT Máquinas voladoras Con slime block Compactas y prácticas Y mucho más De verdad te recomiendo Suscribirte a este canal Echarle un ojo Y que de vez en cuando Suele traer video Pero sí que es un canal activo Como todos los que verás En este top Así que sin duda Si no conoces A ETA 740 Te invito a que lo visites Aquí debajo En la descripción ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto número 2 Nos encontramos con Titi Un canal que actualmente Cuenta con más de mil Suscriptores Un canal enfocado En mostrarnos Diferentes tipos de granjas Y mecanismos Así como la gran serie Denominada Para ser virtud Del servidor en el que cuenta Más bien conocido Como Toujet SMP Entre sus granjas Más impresionantes Se encuentra Una de las mejores Granjas de Weer Esqueleton Una granja de experiencia Con Pinkmans Una de las mejores Que existe en la actualidad La verdad Y una gran variedad De impresionantes Y diferentes granjas De madera también Al igual que una granja De manzanas Que es una granja Muy original Y que él fue Bueno actualmente Es el único en sacarla Así que ya se imaginarán Que tan loco está De verdad te recomiendo Suscribirte a este canal Ya que te impresionará Todo su contenido Y todo lo que irá subiendo Tanto sus épicas Granjas de madera Como las granjas De Wither que tiene Y seguramente alguna La hagas en tu mundo Survoival Lo cual te va a servir Bastante suscribirte a este canal Ya que algún A lo mejor algún día Te trae una granja Que tú quieras O necesites hacer Al igual Que para divertirte Pues ver su serie De server tour En este servidor De Duje de SMP Los cuales suelen ser Episodios muy trabajados Muy épicos Y en los cuales Te vas a asombrar Sin duda Un canal Y una persona Con muchos conocimientos En el ámbito técnico Que debes de suscribirte Si o si Así que ve Abajo en la descripción Dale click al link Y suscríbete por favor Así que sin más que decir Pues pasemos ya Con el puesto Número 1 Que desde ahorita Les digo Que no porque sea El puesto número 1 Sea el mejor de todos No 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 Todos son Grandes conocedores Del ámbito técnico Pero es simplemente Un enlistado De los 5 mejores A mi opinión Pues ahora si Pasemos con el puesto Número 1 ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto Número 1 Nos encontramos Con Gembon Un canal Que actualmente Cuenta con 18 mil 800 suscriptores Un gran canal Enfocado en la teoría Y en la creación De granjas Con los mejores Y más compactos Mecanismos Así como Una gran eficiencia Y una sencilleza Al momento de construirlas Al igual que Una gran originalidad Y en la explicación De cada una de estas granjas Es de lo mejor En serio También Cabe recalcar Que es un canal En inglés Así que De que no entiende inglés Pues Lo siento Espero que de alguna forma Pueda entender un poco Ya que Él lo suele explicar muy bien Cada video de explicación De alguna granja De él suele estar muy bien explicada Todo paso a paso Así que Aquel que sepa inglés Pues Va a tener esa ventaja Pero aquel que no Pues Fíjense en el video A ver si tiene los subtítulos Porque sin duda Cada video que vende El de alguna granja O de algún mecanismo Lo explica muy bien Y lo vas a entender A la perfección Así que Ya Dejando esto aclarado Pues también encontrarás Diferentes tutoriales Y mecanismos Que te servirán Para ti Para hacerlo en tu mundo survival O en tu servidor Entre otros mecanismos Destacados que tiene O No decirlo Mecanismos Sino Creaciones Es el permaloder Y la generación De endwind Vale Para generarlas Donde tu gustes Sin duda Es un gran canal Al cual debes de estar suscrito El cual te recomiendo Si o si Porque vas a aprender Te vas a impresionar Y a lo mejor Una de sus creaciones Te va a servir a ti Como jugador Para hacerlo en tu mundo Así que Te recomiendo suscribirte Porque seguramente Este en un futuro Pues saque más granjas Y tengas una gran variedad Para escoger Y sin duda Las de él Te van a impresionar Y te van a gustar Aparte que ya te digo yo Que Jembon Ha sido ganador De varios tops Que he hecho anteriormente De top 5 granjas De diferentes tipos Así que Pues sus granjas Son muy buenas Algunas son sencillas Y otras son Optimizando el mecanismo Lo más que se pueda Para obtener Una mejor eficiencia Vale Así que Jembon Sin duda Un gran canal Al cual te debes de suscribirse O si Aquí abajo En la descripción Tienes el link De su canal Para que vayas Y lo visites Así que Gente Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este top Espero que valoren Este tipo de trabajo Espero que comprendan Mi opinión En que criterios Me base Me base En que fueran Un poco activos Ahorita mismo En Youtube Que si lo son Al menos cada uno Sube un video al mes Lo cual está genial Después que tuvieran Varios mecanismos creados Varios granjas Muy buenas Y tal Todos lo cumplen Y que supieran de esto Que no se copiaran De otros Para 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 hacer lo suyo Claro que no Estos La verdad Saben Se crean sus granjas Y cada uno Tiene una granja Que no la tiene Otro Por ejemplo Maizuma Tiene una granja Un mecanismo Que no lo tiene Por ejemplo Titi O Eta Por ejemplo Así que cada uno Destaca En este ámbito Y cada uno Tiene sus creaciones Que son impresionantes Y por eso están En este top 5 En mi top 5 ¿Vale? Así que espero Que les haya gustado De ser así Me lo dejen saber Con su like Al final de este año Seguramente hay otro Top 5 jugadores De minecraft técnico Versión número 3 Porque van creciendo Jugadores Y seguramente Ya habla más De habla hispana Porque en el anterior No incluimos a ninguno Y en este Ya apareció uno Que es el señor Warven Y poco a poco Se van descubriendo Canales con un gran potencial Así que gente Espero que les haya gustado Lo que digo De ser así Me lo dejen saber Con su like Por favor Síganme en twitter Si no me siguen Aquí abajo lo tienen Al igual Suscríbanse al canal Si no lo están Y nada Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau